hola amigos amigos estoy teniendo problemas con mi motocicleta xr de la honda les voy a comentar qué es lo que está sucediendo con mi motocicleta si hay alguien alguien que esté viendo este vídeo que esté mirando este vídeo por favor le pido que me eche la mano más o menos que me diga qué es lo que está sucediendo con mi motocicleta ahorita les voy a comentar qué es lo que pasa no como ven pues la motocicleta una vez que ya se calienta bien por ejemplo por las mañanas me cuesta mucho muchísimo trabajo encenderla aún así subiendo el ahogador porque muchos me dicen que sube el ahogador para que para que encienda ok aún así amigos estoy teniendo muchos problemas con ella pero una de las cosas que he notado de esta moto del motor cuando aún así calentando la entre 5 o 7 minutos que la dejó que se caliente el motor cuando ya avanzó cuando hago los primeros avances no de la motocicleta conduciendo de repente se apaga hace como un apagón de repente así como que se corta todo no entonces se escucha un ruido como pegar ahí adentro de del motor sí bien bueno pues esa sería una de las primeras cosas que yo he notado sí en este en esta moto de la honda 150 xr ok bueno si alguien ya tuvo problemas con este algo similar que tuvo con esta motocicleta algo que quede parecido pues que nos comente aquí que nos diga qué es realmente lo que está sucediendo con mi motocicleta estoy preocupado porque bueno yo digo bueno ojalá no sea algo muy fuerte no que no deba pagar mucho porque la verdad pues así como está la situación y de repente no como que te quedas y no bueno les digo una vez que ya una vez se calientan les comento no pasa nada sigo con ella puedo andar no se puede andar por arriba abajo con la musculeta no pasa nada pero por las mañanas me cuesta muchísimo no hace frío aquí otros me decían que tal vez por el frío sí que a lo mejor como hace mucho frío el aceite está muy frío y el motor está muy frío bueno no aquí pues no hace frío hace calor o casi todo el tiempo hace calor aquí entonces no creo que sea eso verdad ya trate de cambiarle el aceite porque a lo mejor me decían tal vez a lo mejor el aceite está muy grueso para el lugar donde vives verdad le puse uno más delgado y aún así el motor de todos modos la moto me cuesta mucho trabajo encenderla otros me dicen que no está haciendo buena mezcla de la gasolina con el aire ya le ajuste si ya hice unos ajustes ahí al carburador tampoco lo que si no he hecho y lo voy a comentar aquí ojalá que sea eso es limpiar el carburador no le he cambiado los filtros si de la gasolina entonces díganme si es eso para hacerlo yo lo puedo hacer verdad porque bueno otra de las cosas que no me gusta llevarlas a cualquier taller amigos hay que tener mucho cuidado porque a mí ya me pasó dos veces en talleres que de repente hay muchos talleres que se han puesto aquí donde yo vivo muchísimos pero hay que tener cuidado quien en realidad sabe sabe hacer los trabajos bien a una motocicleta amigos si tú quieres mucho tu motocicleta busca a alguien que de verdad tenga mucho conocimiento en esto yo quiero hacerlo por eso yo quiero que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer eso es lo único que hace la motocicleta me cuesta mucho trabajo encenderla por las mañanas verdad entonces yo sé que va a haber alguien que va a decir que cuáles son los pasos que es lo que tengo que hacer para hacer este una limpieza del carburador como y todo no ya busqué un vídeo aquí en youtube de esta motocicleta no encontrado si alguien tiene algún dato de algún vídeo que esté teniendo este problema y que estén resolviendo este problema póngalo aquí en los comentarios si lo pueden poner de favor lo pueden poner póngalo para yo este pues no sé tal vez a lo mejor hacerlo yo porque pues si hay mucha desconfianza en los en los mecánicos no todos son buenos si hay buenos mecánicos no digo que no verdad pero también hay mecánicos que solamente quieren sacarte dinero si y no te le hace nada a tu motocicleta nada más lo que hacen es dañarte más tu moto muchas veces muchas de las veces hay mecánicos que te le quitan piezas buenas a tu motor y te le ponen otras no sé ya ha pasado no me consta pero hay gente que lo ha dicho lo ha comentado verdad ha comentado que le han cambiado hasta las llantas hay gente por eso amigos cuando vayan a llevar cuando vayan a llevar una moto chiquen bien sus llantas ponen una fotografía desde llantas desde todas las partes porque en realidad no todos los mecánicos son malos eh lo vuelvo a aclarar pero si hay mecánicos buenos que se dedican de verdad a hacerle el bien reparar su bebé como yo le digo a mi motocicleta xr 150 me costó mucho trabajo comprarla entonces no quiero que se me dañe porque me costó muchísimo trabajo ya tengo más de seis años con ella y la verdad pues estoy sintiendo feo tener mi motocicleta que está fallando constantemente entonces como que si me da pendiente porque yo la compré con mucho trabajo con mucho esfuerzo verdad y pues me duele me duele este estar poco a poco teniendo sus problemas con mi motocicleta porque la verdad yo quiero que me duele dure más aunque yo sé que no son eternas verdad pero pues tan siquiera que esté bien no que esté que esté con con buen funcionamiento y que todavía podamos hacer muchas aventuras recorriendo por ejemplo por aquí en las playas donde yo vivo aquí en las costas verdad muchas aventuras ir a grabar ir a moverme para ir para arriba para abajo entonces amigos de verdad les pido a todos ustedes algún experto alguien que conozca bien este motor alguien que sepa de este de este de este funcionamiento más funcionamiento que está teniendo mi motocicleta por favor pongan en los comentarios hagan un comentario si me veo muy estúpido verdad hacer este vídeo pues es que desconozco no desconozco cuál es el problema si no ya lo hubiera hecho pero estoy pidiéndole la ayuda a todos ustedes amigos yo sé que va a salir alguien que nos pueda ayudar que pueda este guiarnos qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacer las cosas para hacerlo bien amigos muchas gracias a todos amigos gracias por escucharme en este vídeo y los esperamos aquí en este su canal del consejo digital donde subimos de todo no subo cosas de mi pueblo y todo el motocicleta de repente pero espero les sirva y les guste este vídeo a todos los que están teniendo este problema ojalá haya un comentario para que nos ayude a todos los que estemos teniendo problemas con la motocicleta xr 150 verdad bueno de la onda bueno aquí le decíamos honda pero es creo que es honda pero bueno como sea muchas gracias a todos amigos buen día aquí estamos pues haciendo un recorrido por donde vivimos nosotros aquí está el río un río muy famoso aquí donde vivo y las playas muy bonitas para los que quieran venir de verdad vénganse aquí a méxico aquí se llama tecomán colima méxico gracias a todos amigos gracias espero me resuelvan este detalle muchas gracias nos vemos hasta la próxima hasta luego amigos buen día a todos